Si tienes mis dudas, el tiempo ya no dura ¡Déjame! 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 ¡Un grave error! ¡Y lo voy a pagar muy caro! ¡Error hubiera sido no meter a Mónica en ese internado! ¡Este paro habría seguido burlándose de mí! ¡Cállese! ¡Y además, marchar en nombre de mi familia! ¡Mónica, ellos no hicimos nada! ¡Enciéndalo! ¡Halo a Mónica! ¡Y no me importa lo que haga! ¡Me juro que voy a dar con el internado donde la puedo meter! ¡Ya cállate! ¡Y la voy a ir a buscar! ¡Cállate! ¡Cállate! Si te atreves a tocar a alguien de mi familia ¡Le juro que le va a pesar! ¡Usted no me conoce! ¡Yo soy una leona cuando se trata de defender a mi familia! ¡Váyanse! ¡No quiero volver a verlos por aquí! ¡Va a llorar lágrimas de sangre por lo que hizo con su hija y con mi nieto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, dame el bastón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a alguien! Vámonos a alguien!